Hola, seguimos con Malú, el segundo capítulo que se llama ¿Por qué me llamo Malú? Mi nombre nació de otros nombres, cosa que seguramente ocurre con la mayoría de los nombres, pero también creo que la gente no debe tener ni idea de dónde surgió el nombre que lleva puesto desde que nació, ¿verdad? Sería lindo averiguar por qué cada uno se llama así y de dónde viene su nombre y su apellido. Bueno, en mi caso la cuestión fue que en el hogar donde pasé a vivir había dos niñas, Marina y Guadalupe, a quien dicen Lupe para abreviar y ellas fueron las que propusieron cómo llamarme. Primero pensaron en Rabona, pero no les gustó, después dijeron Machita, pero seguramente va a haber millones de esparras en el mundo que se llamen algo así. Al final salió mi nombre uniendo la primera sílaba de Marina con la primera de Lupe, y aunque no se reventaron demasiado en buscar un nombre original, este nombre es sagrado y es bastante único, salvo por el hecho de que algún tiempo después apareció en la televisión una actriz de telenovela brasileña que también se llamaba Malú y casi como quien dice, me robó el nombre. Cada vez que anunciaban cómo me llamó, las dos niñas tienen que explicar que no es por esa joven de la tele, sino por el otro motivo. En fin, así es la cosa. Lo que sé si es realmente insólito es mi apellido, ¿no me creen? Yo soy una parra con apellido y todo, y eso sí que debo ser único en el mundo, aunque debo confesar que todo es una gran casualidad. El asunto es que soy una parra muy inquieta, y cuando me subo a las camas, alguien grita, Malú, escucha. Cuando me paro en dos patas y trato de alcanzar algo de comer, que está arriba de la mesa, me dicen, Malú, escucha. Si hago piso en cualquier lado, cosa que no depende de mí, si no la apuro y de que esté abierta la puerta del patio, también me dicen, Malú, escucha. Cuando trato de escaparme por la calle, o intento subir al piso superior, o le ladro a algún desconocido que llega a la casa, siempre me dicen, Malú, escucha, Malú, escucha, Malú, escucha, lo que hace que ya nadie tenga duda de que mi verdadero nombre es Malú Cucha. Eso me vuelve una parra bastante distinguida, porque revisando la guía telefónica, no encontré por ningún lado el apellido Cucha. En todo caso, si hallé a una tal doctora Cucha, lo que dice que, sin ofender a nadie, mi nombre podría estar entre de los dos mejores médicos del país. Y qué maravilla sería que yo fuera la doctora Malú Cucha, dentista, especialista, por ejemplo, en dientes caninos, ¿no?